Y estamos comunicados ahora justamente con la isla y con el colega Mario de la Roca, que está allí en Cuba. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Soy Javier Vicente, aquí desde Buenos Aires, desde Radio Rebelde, desde el programa de Luis de Villa. Sí, ¿cómo estás? Buen día, Javier. Sí, estoy aquí en La Habana viviendo hace 13 años, pero estuve en Radio Rebelde, conozco, y un saludo grande para el programa y la audiencia. Sí. Qué bueno, qué bueno, Mario. Qué bueno tener tu testimonio de primera mano de lo que está pasando en Cuba, porque te imaginarás que aquí las operaciones periodísticas al respecto de las situaciones en la isla son de todo tipo, de toda la halla y de toda miserabilidad. Sí, 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 sí. Sí, mirá, bueno, esto ocurre en el mundo a partir de la usina informativa transnacional con sede Miami, Radio TV Martí, Miami Herald, y, bueno, varios sitios de Internet, redes sociales, trabajo a través de bots, robots, etcétera, etcétera, digamos. Hay, bueno, un análisis muy importante, que yo siempre digo, si quieren googlear, del analista español Julián Macías Tobar, que denuncia este trabajo que han hecho el día domingo en redes sociales, justamente involucrado también un argentino de apellido Antonietti, de la Fundación Libertad, ¿no? Ustedes la conocerán. Yo tengo un libro en el mercado Macri y Durán Barba, donde analizo el trabajo de Durán Barba, fanático de las redes sociales, las beignolas, guerras sucias, bueno, que ustedes saben que sufrió Argentina. Bueno, hasta hubo protestas el día domingo, hay financiamiento de Estados Unidos muy directo, que está corroborado en lo que fue hace poco el llamado Movimiento de San Isidro, que eran unas 100 personas, algún artista underground de estos que financia a Estados Unidos, y se dio al jefe de sección de intereses de la Embajada norteamericana, con fotos, llevando gente. Bueno, hay financiamiento de Estados Unidos, no es novedad, hace muchísimos años, ¿no? Desde intervenciones militares, sabotajes, atentados, financiamiento de voces, como no solo ocurre en Cuba, sino que ocurre en mucha América, mucha parte de América Latina. Lo denunció el presidente México, López Obrador, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente Lula. Entonces, bueno, el presidente Alberto Fernández ayer hizo declaraciones para hacerse del bloqueo. Y bueno, hay también, por supuesto, cierto descontento económico en algunos pequeños sectores, 500 días de pandemia se han cumplido, y Cuba muestra un control epidemiológico de la pandemia, de excelencia reconocido por la Organización Mundial de la Salud, 5 candidatos vacunales, 2 vacunas en producción y para la exportación de 28 en el mundo, el triunfo en Naciones Unidas, las brigadas médicas internacionalistas en 46 países del mundo, y en medio de esto, financiamiento de opositores y el cruel bloqueo comercial, financiero y económico, por parte de una de las potencias del mundo, que hoy está debilitada en su competencia con China y Rusia, y por supuesto quiere someter a América Latina, como siempre, su parte trasera, someterlo totalmente. Y bueno, Cuba es un caso, como es Venezuela, como es Chile, como es Colombia, como es Brasil, etc. Decime, Mario, qué es lo que podemos contar a nuestra audiencia, porque aquí hay mucha imposibilidad de acceder a buena información, qué podemos contar a nuestra audiencia respecto de cuál ha sido la reacción de los sectores que apoyan la revolución, y quiénes son los sectores movilizados. Se dice mucho que son sectores vinculados a la tarea del turismo, que está siendo muy afectada, por supuesto, por la pandemia, ¿no? Sí, sí, algunos de los sectores descontentos, no se hacen movilizados en esta procedencia, porque está por allí, ha sufrido el sector turismo y la gente vinculada, pensemos en un taxi que va al aeropuerto a La Habana, que trabaja de eso, naturalmente, en este tiempo ha sido afectado. El Estado cubano garantiza mucha gente que está en sus casas, no están los centros de trabajo, porque, bueno, Cuba privilegió la salud, el Estado le ha garantizado el 100% de su salario en los primeros meses, y el 60% posteriormente. Pero bueno, esto ha generado ciertas dificultades, y después, bueno, Cuba no es novedad, y ahí siempre los medios titulan inédito, novedad, no, no es novedad, ha ocurrido en otros pequeños conflictos, el pueblo cubano sale a las calles a defender su revolución de manera pacífica, de manera que, bueno, se puede googlear, como las damas de Blanco, un conflicto que hubo hace un tiempo con presos supuestamente políticos, porque estos presos de estos días, que son delincuentes comunes, dentro de unos días van a salir como presos políticos. Y entonces el pueblo sale, rodea, corea a las cocinas de la revolución, a Fidel, a Raúl, a Díaz Canel, y se manifiesta pacíficamente de a cientos de miles. Vos sabés que Cuba congrega cada primero de mayo, cada primero de enero, el aniversario de la revolución, un millón de personas en la calle, o sea, esta es una sociedad movilizada, hoy alerta, porque esto no solo pueden ser protestas, sino que pueden ser atentados, sabotajes, a los que está acostumbrado Cuba desde hace 62 años, ¿no? Entonces, es normal el pueblo cubano, y quiero decir que no solo los comunistas, que son una parte de la sociedad, acá hay muchos revolucionarios que no son comunistas, de hecho, ejemplo, bueno, yo soy extranjero, pero yo no soy, nunca fui comunista, pero sí me siento parte de este pueblo, ¿no? Claro, claro, recién decía Luis de Díaz, que evidentemente esto que está sucediendo en Cuba, que tiene como antecedente inmediato la desestabilización que se propone a Ortega en Nicaragua, y que hablar de lo que se viene haciendo en Venezuela, esto es una devolución del imperio debido a las pérdidas de esos gobiernos ejemplo que quería transmitir Estados Unidos a la región de Chile, de Perú, de Colombia, ¿cierto? Y por otro lado, me interesaba saber, porque recién decía Atilio Borón, en algunas declaraciones que hizo, que para él se está buscando un pretexto para la invasión de Estados Unidos a Cuba. Sí, bueno, en principio el análisis de Luis es perfecto, digamos. Esto, a veces, no tenemos que quedar entrampados en esto que hacen algunos progresistas, a veces en Argentina o en algunos países de América Latina, que yo llamo progresistas de derecha, en esto decir que el problema es Cuba, Venezuela, y agregan a lo mejor Nicaragua, no, no. Esto es, como dijo el presidente Evo Morales, un plan Cóndor 2, digamos. No está desvinculado de lo que está ocurriendo en Cuba con lo que está ocurriendo en Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina, con lo que fue la causa misma que intentó la destitución de Cristina Fernández de Kirchner. No está desvinculado del envío de armas del expresidente Macri a Bolivia. No está desvinculado de estas cosas. Lo dice Lula. Se puede googlear la entrevista de Jorge Gestoso a Lula hace unas semanas, la injerencia de Estados Unidos en la destitución de Dilma Rousseff, en el lawfare contra él, que terminó en la cárcel. Entonces, esto es, a nivel continental, ante la pérdida, el debilitamiento interno de Estados Unidos, este es el primer gran dato. El segundo gran dato es que está perdiendo su competencia geopolítica con Rusia y geopolítica y comercial con China, y entonces necesita su patio trasero absolutamente sometido. No nos olvidemos nunca que Argentina hoy tiene una dependencia para con China en materia comercial importante. O sea, a través de la soja, China es un socio comercial estratégico que evidentemente no le debe gustar nada a los Estados Unidos. Después, respecto a lo de Atil de Oro, sí, evidentemente puede haber algún intento básicamente o de intervención o de golpe blando, que son las técnicas hoy más manejadas por Estados Unidos para el continente, pero aquí, en varias décadas, ha habido pequeños grupos de disidentes que nunca llegaron, Javier, a una organización, a una cantidad de gente realmente importante, alguna presencia organizada, incluso hasta han recibido financiamiento externo de parte de Estados Unidos y se han peleado entre ellos acusándose de que alguno, en vez de colaborar con la contrarrevolución, se guardaba personalmente los fondos. Entonces, esto, hay que estar alertas, porque Cuba ha sufrido mucho, Estados Unidos está muy cerca, le cuesta muy poco intervenir a través de la disidencia en Cuba, hay que estar alertas, pero bueno, esto es un problema hoy para América Latina también, y la unidad latinoamericana es fundamental para ello. Es para el mundo, Mario, para el mundo. Ahora vamos a leer algunas de las cosas que ha dicho Roger Waters, nada menos y nada más, ¿no es cierto?, acerca de lo que está diciendo Cuba con ese bloqueo criminal. Bueno, gracias Mario, un abrazo grande, estamos con ustedes, sería bueno volver a comunicarnos pronto, a ver cómo se siguen desarrollando los hechos, porque además no me extrañaría que una vez controlada la situación, los medios se olviden de Cuba, ¿viste?, y entonces ya no sepamos qué pasa con la isla, y lo bueno es estar día a día con nuestro hermano pueblo cubano, ¿no? Sí, a mí me han llamado mucho por el tema de vacunas, de la salud en Cuba, me han llamado muchos, pero nada que ver con los llamados que recibí en los últimos dos días de medios de derecha, que lo que quieren es, lucran con la sangre, pero acá no van a encontrar de parte de Cuba represiones desmesuradas, como están ocurriendo en tantos países de América Latina, a los movimientos populares, así que a disposición de ustedes. Sí. Te cuento, Mario, que hoy los dos principales medios gráficos de la Argentina, Clarín y Nación, titulan con Cuba, con grandes titulares, por supuesto hablando de represión, de muertos, de una situación que pareciera ser la de un caos, la de un caos que no es. Sí. Por eso necesitamos tu testimonio. Sí, 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 sí. Y el diario Infobae, que en su sección internacional, prácticamente copia y pega, yo lo tengo corroborado, porque soy analista también de medios, está copia y pega prácticamente la información que nace de Miami. Un abrazo grande, Mario de la Roca, gracias por estar ahí. Un abrazo, un abrazo, Javier, por favor, gracias a ustedes y a disposición para cuando lo necesiten. Un saludo a la audiencia. ¡Gracias! Un saludo a la audiencia. Un saludo a la audiencia.